Pero este caos que estamos viendo en el metro, no tiene una relación de ninguna manera, salvo en el nombre, sobre otro caos, que este sí parece muy organizado, es un caos controlado desde un poder supremo, que es el proceso de asociación presidencial dentro de Morena. Y aquí está con nosotros Roy Campos para que nos dé un poco de luz sobre lo que está sucediendo. Roy, muy buenos días. Sí, te pongo la vara muy alta porque poner luz a este tema está medio complicado, pero tú puedes, Roy. No, no, es como una obra de misterio que quieres adivinar al final. No, es una obra de misterio, está diseñada, no es caos. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Bueno, a los tiempos del señor. Oye, a los tiempos del señor. Exactamente. Por eso digo, es un caos controlado, pero hay una serie de cosas que a mí me llaman la atención en algo que no terminamos de entender y que lo que produce es una enorme complejidad en el proceso, que es tu tema, tu campo de experiencia. Mira, el domingo pasado, el domingo pasado Morena saca sus reglas. Sus reglas para sacar candidato, no, eso lo entendemos nosotros. Sus reglas para nombrar un defensor de la 4T, no, va. Bien diseñado, ¿por qué bien diseñado? No hablo de la encuesta, esa puede ser, pero bien diseñado porque ponen cosas que no tendrían que poner. ¿Por qué nos tienen que decir, gobernadores no se metan? Era obvio. ¿Por qué tienen que decirle a los aspirantes, no gasten mucho dinero? Pues eso era obvio que no lo tenían que hacer porque sería un delito. No, porque sabe que va a ser impugnado el proceso. Y como va a ser impugnado el proceso, la autoridad le va a decir, oye, es que no, no gastaron mucho, ya las reglas eran que no gastaran mucho. Entonces, la pregunta es, ¿es piso parejo realmente? Y eso pues habría que verlo. ¿Cómo van a ser las campañas? ¿De qué se va a tratar la campaña? O sea, a partir del lunes, porque ya están en campaña, pero a partir del lunes... A la Lucía dice, ¿y de dónde va a salir el dinero? O sea, ¿cuántos ahorros tienen, verdad? Sí. Es que todos han declarado que son sus ahorros personales, ¿no? Que han ahorrado algo durante su vida política. Porque la pregunta está, pero pues todo es ahorro personal. ¿Qué vamos a ver el lunes? Yo creo que vamos a ver, dice, el lunes inician los recorridos, para no decir inician las campañas, inician los recorridos, usan la palabra, ¿no? Bien, vamos a ver mítines a dónde van. Mítines de miles de personas. Eso vamos a verlo. Vamos a ver mucha activación urbana. Mucha, mucha en las esquinas, ¿no? Mucha activación urbana. Sí, para agitar, digamos, animar. Eso, mucha activación urbana. Vamos a ver, tal vez, caravanas de carros. Ah, va, va. O sea, la parte también que implicaría activación urbana. Vamos a ver muchas redes sociales. Vamos a... ¿no? Marcelo... Digo, Monreal y Aina Orozco, Ralti Show. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Entrevistas. Entrevistas en los medios. Los medios que no les molesten, que no les hagan preguntas incómodas. Vamos a verles en los medios de las localidades. Van a llegar a cada ciudad, buscar entrevistas con las personas ahí, etc. Van a tratar de coordinarse de no estar en la misma ciudad al mismo tiempo. O sea, ¿no? Para evitar debate. Canibalismo. Sí, para evitar... Y debate. Y debate, ¿no? Para evitar. Pero esa activación la vamos a ver. Va a ser pareja igual. Vamos a ver. Los actos de Noroña, pues, recorriendo y tocando puertas, no va a juntar 20 mil, 50 mil gentes. ¿No? No porque no las pueda juntar. Es porque no las va a hacer. No lo va a hacer. Nadie por sí mismo junta eso. Tiene que haber una movilización. O sea, aquí y en todos lados y aquí y en otros tiempos. Sí, 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 sí. Roy, en el reglamento también estaba prohibido, este reglamento que tú mencionas, los ataques. ¿Vamos a ver ataques o no vamos a ver ataques? Todo va a ser en paz. Van a ser contrastes e insinuaciones, ¿no? Ya empezó el decir yo no soy esto, yo soy esto, un poco diciendo pues la otra. Indirecta. Lo hace, ¿no? Por ejemplo, lo de que Marcelo diga mi plan B es invitar a la Secretaría de Gobernación. Pues es una insinuación. O sea, ese tipo de contrastes, lo cual es sano. Tampoco eso nos debe asustar. Yo creo que ojalá se dieran mucho. Pero la preocupación de los debates es, si en esta mesa tú fueras simpatizante de uno y yo de otro, nos prohíben debatir porque estamos lastimando a los candidatos. O sea, no nada más a quienes aspiran. No nada más a los aspirantes, sino a los simpatizantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo te digo, no, es que tal candidato no ha hecho esto, no lo ataques porque qué tal si es candidato. Entonces, aquí la pregunta es si es piso parejo, pues a lo mejor el diseño del método sí es parejo. Y la encuesta también va a ser pareja. Todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, perdona faltas previas. O sea, lo que hayas hecho previamente ya está perdonado. Es a partir de aquí. Lo que usaste para promoverte antes ya lo lograste. Ya se hizo. Ya se hizo. Oye, Roy, pero a ver, déjame. Hablando sobre lo de las encuestas, hay que leer entre líneas o la letra chiquita o la letra grandota que no la vemos. Pero parece que es de una complejidad. Sí. Y yo no sé qué tipo de resultado vaya a tener cuando se presenten en las casas de encuesta. Mira, me recuerda mucho, me recuerda mucho a la creación del INE. ¿Por qué el INE es como es y tan caro? Porque todo lo que se hizo con el INE es producto de la desconfianza. Como tenemos desconfianza, pongamos controles. Y vamos a monitorear todos los noticieros. Porque todo es lleno de desconfianza. Aquí igual, el método de encuestas es producto de la desconfianza. Cuatro testigos. No dos. No, no. Cuatro testigos. Es mi encuesta y cuatro testigos. Y luego, en cada entrevista personal que toca, abro la puerta, va a acompañarme un supervisor del partido y un visor de cada aspirante. Tiene seis aspirantes, más mi supervisor, más el encuestador. Ocho personas acompañando al... Siete acompañando al encuestador. Imagínate... Y yo no les abro la puerta. Yo digo, aquí viene un comando. Sí. O sea, no. O sea, y además, ya me atrevo a... ¿Qué quieren? ¿No? Pues, y son amigos. Pues, han de ser amigos. Vienen juntos. Bueno, entonces, ahí están... Así, les abro y me empiezan a entrevistar. ¿No? ¿Y qué opina? ¿De la candidata? ¿Del candidato? ¿Todos bien? No, no. Puede llenar aquí y cada pregunta que doy, lo contesto y se me quedan viendo. Hacen expresiones. O sea, entonces... Me intimidan. Hay una intimidación. No me cambia mi... Digo, no va a cambiar el resultado porque no cambian mi opinión. Pero sí hay una inhibición a querer contestar y a cada pregunta que pueda hacer. Entonces, lo que te va a bajar es la tasa de respuesta. La tasa de respuesta, yo creo. ¿No? Ahora... Y, perdón, ¿quién va a diseñar o quién va a determinar estas preguntas? El partido. El partido. O sea, el partido diseña preguntas, el peso que le da las preguntas, el cuestionario. Los encuestadores solamente van a ir a los lugares donde les digan que tienen que ir. La muestra ellos la determinan y el cuestionario ellos lo determinan. ¿No? Así que, y va a haber una urna y se va a depositar. O sea, ellos decidieron... ¿Va a ser en papel? En papel. No va a ser tablet. Papel porque hay una urna. O sea, tienes que llenarla y depositarla. Entonces, muy bien. Y el orden de los factores se altera el producto, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo va a estar el orden de los nombres? Cuando es una votación oficial, el INE tiene su regla por la antigüedad de registro del partido. Y te va diciendo 1-2-1-2, antigüedad del partido. Pero aquí no. Entonces, pueden decir por alfabético o pueden decir conforme se inscriban. Y entonces todos están inscribiendo. Yo quiero ser el segundo, ¿no? Porque quiero aparecer aquí. No sé si van a ser en dos columnas, en una lista, en tres columnas. O sea, eso tampoco se ha dicho. ¿Y qué nombre va a aparecer? ¿Cómo va a aparecer? Me acuerdo del Calderón, ¿no? Felipe de Jesús, Calderón, Hinojosa. ¿Cuál usas? ¿Cuál usas? ¿La F o la C? Sí, ¿no? El cómo, ¿no? Noroña dice que él quiere aparecer como Noroña. No como Gerardo Fernández Noroña. Porque el atractivo conocimiento es el Noroña. Entonces, ¿con qué nombre los van a poner? Le van a ver título, licenciado, doctor. Todo eso se tiene que determinar y el partido lo tiene que determinar. ¿Y las personas lo van a llenar? ¿O le van a preguntar y alguien más va a llenarlo? Le van a hacer una pregunta y al final le voy a entregar una simulación de boleta. Marque usted la preferencia de cuál persona tiene. Marca, en teoría en secreto, dobla y lo deposita en una urna. Va foliada para luego pegar el folio del cuestionario con el folio de la boleta. Va foliada, pero se deposita ahí. Entonces, faltan muchos detalles, muchos detalles. Si está hecha bien, se me hace exageración que sean cuatro testigos. Pero está bien. Si quieren hacer ocho, que sean ocho. Es más chamba para los encuestadores. Y luego es el requisito de que no vamos las que se equivocaron por mucho recientemente. Recientemente, yo creo que se refiere al Estado de México. Estado de México, claro. Sí, porque si se van hasta el 2011, nadie sale libre. O sea, todos tienen algún pecado. A ver quién tira la primera piedra. Exactamente. Pero sí, creo que diseñar un método que al menos a los aspirantes les da certeza. Ya hablabas del caso de J. Cole. Mira, yo creo que no la van a aceptar en este proceso con el argumento de que no estamos nombrando candidatos, sino un defensor. Pero entonces ya él dice, ok, entonces la pre-campaña que inicia en diciembre, que es para seleccionar candidatos, sí me voy a inscribir. Porque ahí sí me espero allá y voy a jugar uno a uno. Parece un distractor. O un distractor o una jugada de ella decir, oye, a mí no me sentaron, ¿eh? Para decirme que me quedará quieta. Es que se reservaron el derecho de admisión y los resolutivos. Y lo dijeron ayer claramente, ¿no? No fue invitada. O sea, tal cual se dijo, no fue invitada. No, el proceso es un proceso de invitación. No es un proceso de abierto. En algún momento, Pater Mendari se había dicho, el papá del Checo Pérez se había dicho. En algún momento lo habían dicho. Si lo hubieran hecho abierto, a lo mejor ahí hubieran estado metiendo papeles. Pero no. Por cierto, hasta hoy nadie se ha inscrito todavía. Hoy se inscribe, Marcelo. Sí, hasta ahí. Que es el que lleva un poco la delantera ya. Fue el primero que renunció. Fue el primero que renunció. A partir del mes. Roy Campos, pues encantado de la confusión que nos ayudas a generar adicionalmente a la que ya existe. Así es. Platicamos la próxima semana, Roy Campos. Gracias. Gracias, Roy. Gracias. 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 Gracias.